Después de 16 años de transición democrática, al finalizar el período de gobierno de Enrique Bolaños en 2006, en Nicaragua se daba por descontado que la libertad de prensa y la libertad de expresión eran conquistas ciudadanas irreversibles que formaban parte de los derechos constitucionales tutelados por el Estado. Una década después, bajo el régimen del comandante Ortega, el país ha vivido un proceso de regresión que amenaza la existencia misma de la prensa independiente. Wilfredo Miranda conversó con periodistas, editores, especialistas en comunicación y nos cuenta la historia. Tenemos aquí las informaciones de este mediodía. Desde hace una década, cada mediodía, la voz de Rosario Murillo suena por casi todos los medios de comunicación del país. La primera dama y ahora vicepresidenta informa sobre el quehacer del gobierno de su esposo, el comandante Daniel Ortega. ...escribiendo, pintando, construyendo, elaborando, moldeando, haciendo... Murillo es la autora de una estrategia de comunicación que centraliza toda la información pública en Nicaragua. Desde la imposición de ese documento, la relación del poder con el periodismo ha sido reconfigurada. Dos sismos en nuestro territorio, el mayor comandante 3.9. Nosotros hemos asistido como periodistas a cambios violentos en el comportamiento de los flujos de información en Nicaragua. Un proceso de involución desde el periodismo hacia la propaganda y eso está determinado, uno, por concentración de medios en una sola voz. La falta de acceso de la prensa independiente a funcionarios públicos, la manipulación de licencias de transmisión a través de Telcor, el duopolio de la televisión, la concentración de la publicidad estatal y el acoso y hostigamiento a periodistas independientes son los síntomas que por 10 años han aquejado a la libertad de expresión. En las elecciones municipales del 2017, el Frente Sandinista perdió la alcaldía del CUA en el departamento de Ginoteca. Tras ese resultado, la radio voz aguas fue cerrada por Telcor. La emisora es propiedad de la municipalidad. El argumento que esgrimió Telcor fue técnico, pero el alcalde electo de Ciudadanos por la Libertad, Isidro Irías, calificó la decisión como política. Ese es como un síntoma de para qué se usa Telcor a veces. Y en otras ocasiones, yo he conocido de por lo menos 20 casos que han estado solicitando una concesión durante los últimos 10 años y ahí han estado engavetadas. Y de repente, el año pasado, en medio del proceso electoral le dijeron a diferentes diócesis de la Iglesia Católica de Nicaragua que les van a otorgar licencias para que establezcan radio en diferentes municipios del país. Entonces, ¿dónde queda ese discurso de que no había concesiones ya porque el dial estaba saturado? Telcor ha sido generoso con la familia presidencial. Les ha asignado cinco frecuencias televisivas. La última le fue entregada a Juan Carlos Ortega Murillo. Su empresa, Difuso Producciones, puede operar Canal 22. La actitud de Telcor obedece prácticamente a demandas de los secretarios políticos que están distribuidos en los distintos departamentos del país y en las regiones autónomas. Pero es que también Telcor ha sido severo en el otorgamiento de la frecuencia y en la forma de actuar. Se nombró para que el ente regulador de las telecomunicaciones estuviese como director ejecutivo un ex contador de Canal 4 que es propiedad de la familia presidencial. Orlando Castillo, en un momento determinado, en un exceso, dijo que en otro país le hubiera costado el cargo, que cuanta licencia le pidieran los hijos del presidente se la concedería. Y esto es lo que ha hecho hasta la fecha. Con la licencia de Canal 22 entregada a Juan Carlos Ortega Murillo, los hijos de la pareja gobernante ampliaron su control televisivo. Ya administran los canales 8, 13 y 4. El Canal 6 es estatal, pero se manejaba bajo el dominio presidencial. Es un proceso parecido al que ocurrió en Venezuela. Yo creo que estos países de alguna manera vienen copiándose o alimentándose de su propia experiencia. En Venezuela se dio un proceso de concentración de los medios por varias vías. Uno, la compra del estado de medios de información, cierre de medios, compra de medios y por el otro lado la facilitación a otros personajes, empresarios, testaferros o lo que sea, a la adquisición de medios. La otra mano bendecida con medios televisivos es la de Ángel González, el misterioso empresario mexicano. Bajo su poder están los canales 2, 7, 9, 10 y 11 en BHF. En total, el duopolio Ortega González controla 10 canales en televisión abierta. Solo Canal 12 está fuera de esta tutela. Lo que ellos han apostado es en tres direcciones. Por un lado, el control de la televisión. Por otro lado, la compra de radioemisorias. Y en tercer lugar, ya ellos tienen una diversidad de plataformas a través de las redes sociales. En marzo de 2017, el Centro de Investigación de la Comunicación y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentaron en conjunto un informe exhaustivo sobre el estado de la libertad y prensa en el país. Describe cómo la dinámica de concentración en la televisión se dupliquen a radio. La familia Ortega Murillo es dueña de la nueva Radio IA y la Sandino, y al menos de 10 emisoras más. González controla 17 radioemisoras. Sin embargo, resulta difícil establecer un balance total, porque Telcor se niega a brindar información. Como fenómeno predominante, tenemos a ese consorcio de medios que abarca radio, televisión y portales digitales en la web, en los cuales el país, verdad, todo está muy bien. No hay estadísticas de nada. La gente parece que nunca se muere. La gente parece que nunca se enferma. La gente, como dice el Banco Central, está plenamente ocupada. Aquí no hay desempleo. Y si alguien se queja, quién sabe, será por su gusto. Y eso comenzó desde tan pronto. Daniel Ortega llegó al poder en el 2007. Y tenemos ahora una cantidad de medios que en términos cuantitativos no habrá cambiado demasiado. Pero en términos cualitativos, el cambio del manejo de la información en Nicaragua fue violento. En Jalapa, Radio Voz de Mujer criticaba la reglamentación de la Ley 779 y la gestión de la Alcaldía Municipal. Rápidamente, Telcor recurrió a reglas técnicas para sacarla del aire. El periodista Álvaro Navarro fundó el medio digital Artículo 66. Lo define como una publicación independiente. Es que al fin de cuentas hay espionaje, pues hay labor de espionaje. En los meses que lleva en línea, ya se ha enfrentado a una de las principales limitantes del periodismo crítico en el país. El gran verdugo que tenemos los periodistas es la situación económica, es la presión financiera, es el tema de la publicidad. Pues ni la publicidad del Estado nunca ha tenido esperanza, pero la publicidad privada, en la que generalmente podemos los periodistas centrar las esperanzas, también está sumamente retraída. En el año 2007 fue la última vez que se conoció el presupuesto estatal destinado a publicidad. Rondaba los 37 millones de dólares. Desde entonces, el gobierno mantiene la cifra en secreto y la reparte entre los suyos. La publicidad que ha sido ocupada en todos los gobiernos como premio y castigo, se sigue ocupando en este gobierno. Se dijo que se iba a reducir la publicidad, la pauta publicitaria del Estado para hacer una especie de ahorro. Pero lo que vimos es que la pauta publicitaria del Estado está en los medios oficiales u oficialistas. El informe de 5 y el CENIT recordó que el gobierno suscribió un acuerdo con el Colegio de Periodistas de Nicaragua para redistribuir la publicidad estatal y asignar una cuota importante a los pequeños medios de comunicación. La promesa nunca se cumplió, solo queda el sector privado como tabla de salvación. No hay empresas que estén así como intentando, ve, vamos a fortalecer a los periodistas independientes. Mira, hay tantos medios de comunicación independientes y como empresa deberíamos no solamente de pautarnos porque sea un producto eficiente en términos publicitarios, sino vamos a apoyarlo. Tampoco hay esa voluntad. Pues me parece que más bien hay una intención de retirarse, de las empresas que no las liguen, que se pautan en un medio de comunicación, muy probablemente también por las presiones económicas a las que también ellas están sometidas. Este déficit de publicidad impacta no solo en la finanza de los medios de comunicación independientes, sino en la calidad de su trabajo. A pesar de que existe una ley de acceso a la información pública, su aplicación quedó anulada por las políticas del régimen. Desde hace mucho tiempo que nosotros dejamos de tener acceso a información de instituciones estatales. Lo que hacemos nosotros es tratar de, para balancear esa información, buscar documentos oficiales, algún tipo de información que pueda sustentar la información que nosotros tenemos. Un estudio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro reveló que de las 218 instituciones estatales obligadas a tener una oficina de acceso a la información, solo 32 cumplen, pero el funcionamiento de estas ha sido desvirtuado. Le correspondió en mayo de 2007, estando apenas tres meses de estar en el poder, refrendarla y publicarla al presidente Daniel Ortega. Eso a mí me dio como viso de que la ley iba a funcionar, pero ya vemos también que se convirtió en letra muerta. El hecho de que uno no pueda entrar a determinada institución o el hecho de que tiene que andarse cuidando para que no te vean o que si de repente a un policía X se le ocurre en la entrada de una institución que tu labor atenta contra esa institución pública. Es un modelo que se ha hecho metástasis en todo el aparato de gobierno y de poder, porque eso ya cualquiera, vos llegas a una asamblea de barrio y te dicen, no, aquí no somos periodistas, no vamos a hablar, nadie puede hablar. Y eso es un modelo que ha irradiado y que está haciendo mucho daño al periodismo en Nicaragua. Trabajé para otros medios, medios independientes, ya con la época de los gobiernos liberales y todo era muy diferente. Nosotros teníamos acceso, bueno, demasiado acceso, podría decir, y no había ese burocratismo tampoco. Yo incluso podría llegar a un despacho de un ministro y me pasaba por alto incluso la oficina de comunicación. Pese al cerco informativo, los periodistas y medios independientes encuentran medios para vencer la censura oficial. El gran problema del régimen es que no lo puede controlar todo, es decir, a la gente en los barrios no la puede controlar, la gente cuando está molesta dice las cosas. Nos referimos a acciones ilegales de intimidación y espionaje político. Miembros de la redacción de Confidencial y esta semana fueron blanco de espionaje e intimidación ejecutado por la Dirección de Inteligencia del Ejército en 2016. La reportera de la prensa, Elizabeth Romero, es un caso insignia de acoso y difamación. Nos tomaron fotografías en una frontera, nosotros íbamos en cobertura acompañando a un organismo de derechos humanos, pero cuando regresamos nosotros aparecimos en noticias que después conocimos que salieron esas publicaciones de una oficina de relaciones públicas de una institución estatal. No hablaron del equipo de la prensa, anda trabajando, hablaron con nombres y apellidos. Eso significa que te quieren objetivizar. En el caso de Onda Local, una decisión política emanada de la presidencia ordenó a la Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense, propietaria de la primerísima Cerrar el Espacio. Sabemos que hace dos años la Asamblea de Trabajadores de la Radio decidió, planteó pues que querían que la radio fuese una radio pluralista, donde cabieran todos los puntos de vista. Es decir, que no iba a ser necesariamente una radio partidaria, donde solo tuvieran voces la gente identificada con el partido de gobierno. Sin embargo, esta decisión y este planteamiento de la Asamblea de Trabajadores no fue respetado por el Poder Ejecutivo. Aunque Onda Local atravesaba problemas económicos, su directora descarta que esa haya sido la ración del cierre del espacio. Se pidieron varias cabezas, entre ellas la mía como directora de Onda Local y el programa en sí mismo, que tenía y sigue teniendo su propio punto de vista, su propio análisis de las cosas y le da vida, le da cabida fundamentalmente a distintas opiniones que hay en la sociedad nicaragüense. Otra decisión política cerró el noticiero dirigido por la periodista Yolidiana Basalomon en Bluefields. El diputado oficialista Arturo Valdés Robleto le comunicó que eran órdenes del Frente Sandinista. Los allegados al poder, aunque ostenten otros signos políticos, también contribuyen al clima de hostigamiento. Recientemente, el periodista Álvaro Navarro fue amenazado por el diputado Bayron Jerez durante el programa de debates Cuarto Poder. El hecho de que este ciudadano o alguien como él se atreva a amenazar a periodistas y a tratar de vilipendiar la labor de los periodistas, obedece a una campaña que ha sido sostenida en los últimos años de descrédito, de tratar de menospreciar a los periodistas. Aquí entendieron rápidamente que matar periodistas es una cosa muy fea, aparte de que te da muy mala presentación a nivel internacional, pero cuando vos revisas el récord de Nicaragua en ese IDH, cuando vos revisas los casos de periodistas que perdieron su empleo, cuando vos revisas los casos de medios cerrados, cuando revisas los casos de periodistas que han tenido que dedicarse a otra cosa, entonces vos te das cuenta que hay diferentes maneras de matar periodistas. El gobierno del comandante Daniel Ortega asegura que existe libertad de expresión plena en Nicaragua. Muchas veces a mí se me pregunta que si hay libertad de expresión en Nicaragua, sí hay, le digo yo, pero está, ¿verdad?, hostigada, asediada y los reductos cada vez son menores. Lo que se quiere instalar en este país es una sola voz y es la voz del que ordena. Una sola voz que suena así. Amor a Nicaragua, amor a nuestra familia, fe, familia y comunidad. Mucho protagonismo, mucha conciencia en nuestra capacidad. Ese es el estado actual de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua, amenazada por la pretensión del régimen de imponer un monólogo oficial. Sin embargo, mientras existan ciudadanos dispuestos a defender su libertad de conciencia, la libertad de expresión seguirá prevaleciendo. Y mientras existan medios y periodistas independientes, aunque sean pocos, en Nicaragua seguiremos haciendo periodismo de calidad para fiscalizar el poder y darle voz a los ciudadanos. Porque no importa cuántas veces se repita en la maquinaria de comunicación del gobierno, una mentira nunca se impondrá ante la verdad. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.